...construcción y transporte de prefabricados EEC pretensados estructurales dominicanos, SRL. Muchas gracias. A usted. Constructora Pablo Yarul, Consorcio Remis. Buenos días. El doctor Fadel Germán Boden, por sí y por la licenciada Poliana García Mateo, actuando en nombre y representación de la Constructora Pablo Yarul, Consorcio Remis Rotilla y la Constructora Wox. Transportes Refabricados. Arquitectura Integral. Ya fueron vertidas. Transformadoras Aquino. Gracias, honorables. Muy buenos días. Licenciado Ramiro Ernesto Camaño, por sí, conjuntamente con el doctor Marino Elcevit, representando a Transformadores Aquino. AN Consulting. Muy buenos días, licenciado Juan Carlos Sánchez Rosario, quien actúa en representación del licenciado José Méndez Marte, quien a su vez representa AN Consulting. Asimismo, honorable, damos calidades por la parte interviniente voluntaria, el licenciado Miguel Ferreira Vilorio, perdón, por Miguel Ferreira Vilorio, representada por la licenciada Rubestel Tavares. Todos estamos pendientes a la audiencia del caso Medusa, que como ustedes saben, en esta semana el Ministerio Público, desde la semana pasada, ha llamado para que se aceleren o que se suspenda la forma en que se ha estado leyendo la acusación, porque se leyó de manera íntegra y están en la fase de la lectura de las pruebas de manera íntegra, y el Ministerio Público, pues, pedía al juez Amauris Martínez de que se cambiara la modalidad por un tema de celeridad. En la mañana de hoy, el juez ha decidido modificar el calendario de audiencia en el sentido de extender las horas. Las audiencias eran de 8 de la mañana a 6 de la tarde, martes y viernes. Ahora las audiencias van a ser martes y viernes, pero de 9 de la mañana a 9 de la noche. Es decir, el juez Amauris Martínez acaba de extender 4 horas más para la lectura del caso Medusa, que en los meses que tiene que se está leyendo la acusación, únicamente se han avanzado unas 5.000 páginas de las 12.000 que contiene el expediente acusatorio en contra del ex procurador Jan Alain Rodríguez y las otras personas también imputadas, tanto jurídicas como físicas. El magistrado también dispuso la suspensión de audiencia porque una de las imputadas está enferma. La audiencia pasada se suspendió a esos fines, también se ha extendido para el día de hoy. Entonces está reprogramando para el próximo martes a las 9 de la mañana y el horario será de 12 horas diarias para el desarrollo de la audiencia Medusa. Ustedes saben que el Ministerio Público ha cuestionado que si se sigue este ritmo de lectura de acusación, probablemente va a llegar el tiempo, el plazo máximo de duración de un proceso y no se va a poder tener una decisión y probablemente sea beneficiosa para los imputados. El ejemplo más reciente fue el caso Tucano, que ustedes saben que transcurrió más de cuatro años en los tribunales y el tribunal precisamente que está conociendo el nuevo juicio decidió la extinción penal por vencimiento máximo de plazo de duración. Entonces el Ministerio Público está en este caso con relación a Medusa. El ex procurador Jean Alain Rodríguez lo califica como un mecanismo para intimidar a la justicia dominicana y ha hecho un llamado de atención en ese sentido. Mientras tanto es la decisión que se ha dado por el día de hoy en la mañana. La audiencia a Medusa será martes y jueves de 9 de la mañana a 9 de la noche a los fines de que se pueda acelerar más en la lectura de la acusación y también que el tribunal pueda emitir una decisión. Señores, gracias por estar con nosotros. Ustedes que nos ven a través de Tele Radio América, eso es Canal 45 y 12, dependiendo la señal de su cable. También los que están en las redes sociales, en la página de Edith Febles, en YouTube, recordarles siempre suscribirse al canal, compartir la transmisión, e invitar a otras personas para que sean parte de ello. A mí me pueden acompañar, por supuesto, a través de mis plataformas, arroba o glabetiza. Con esto nos vamos a la primera pausa por el día de hoy y retornamos en breve con mucha información.